Y la concha me la pongo en el zapato. Y la concha me la pongo en el zapato. Y la concha me la pongo en el zapato. Y la concha me la pongo en el zapato. Y la concha me la pongo en el zapato. Y la concha. Y la concha me la pongo en el zapato. Y la concha me la pongo en el zapato. Y la concha me la pongo en el zapato. Y la concha me la pongo en el zapato. Y la concha me la pongo en el zapato. Y la concha me la pongo en el zapato. Y la concha me la pongo en el zapato.